Hola amigos, aquí Richie Ray. Estoy en mi casa aquí en Cape Codal, Florida. Aquí estoy con los viejitos, pero tranquilo. Y entonces, mira cómo les gusta esa camisa, después yo les explico. Primeramente quiero decir que esa camisa es uno de los múltiples uniformes de la Orquesta del Rey. Nuestra orquesta oficial, la Orquesta del Rey. Y no es Richie Ray, es el Rey Jesucristo, ese es el Rey. Ok, entonces, esta es una de las banderas de Puerto Rico. Moricua, para que tú lo sepas. Entonces, la Orquesta del Rey es una orquesta cristiana. Son cristianos, pero son gente de la generación de ahora. Queremos comunicar el mensaje de amor, de salvación del Señor a la gente de ahora. Una orquesta que ellos comenzaron, no sé, se les metió una loquera de tocar música de nosotros. De toda la música cristiana, y aún la música, antes de ser cristiano, la convierten en cristiana también. ¿Me entiendes? Y yo me acuerdo cuando empezaron, unos cuantos años atrás, primeramente un poquito, ¿tú me entiendes? Pero poco a poco, ellos han perseverado. Han perseverado porque el sargento es militar. Y el militar tiene que hacer las cosas bien. Porque si tú no haces las cosas bien como militar, ¿sabes lo que pasa? Pero en el Señor, tiene que estar todo bueno para el Señor. Así es que él ha desarrollado esta orquesta a través de varios años, con mucho trabajo y mucho sacrificio. Y lo que quiero mencionarles es que es un ministerio. Es un ministerio. Es decir, esta orquesta no es solamente un grupo de gente que tocan. Esto es una institución. Es una escuela. Es un ministerio. Es un entrenamiento. Es una herramienta que Dios usa. Porque por diferentes razones de la vida, por las orquestas pasan diferentes músicos. Y a Eduardo le gusta que vengan gente joven. Tienen la misma carga de nosotros. Ayudar a la gente joven. Hay tanta maldad. Hay tantas cosas negativas jalando a los jóvenes. Entonces nos gusta atraerlos, motivarlos. Dejarles saber que no importa cuán pobre tú has sido, las situaciones difíciles que tú has tenido en la vida. Tú puedes llegar. Tú puedes llegar. Y si tienes paz con Dios, si tienes a Cristo en tu corazón, eso se va a dar. Con mucha oración y clamando a Dios y confiando en Dios verdaderamente. Y es un tremendo ministerio donde se han levantado muchos muchachos y han arreglado su vida. Y están bregando en la música y se están educando. Y eso es gracias al hermano Eduardo Alvelo y la orquesta del Rey. Así es que ya que le di tanta coba, vamos a dejar que Eduardo salude. Buenos días, querido público. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí con el maestro Richie Rey. Y que seamos pues la orquesta que en estos días está acompañándolo. Y para nosotros es un honor grande. Estos son los zapatos que son 6 y 20. Y hay que llenarlo, hay que llenarlo. Nuestro ministerio pues, orquesta del Rey, ha sido como él dijo, una escuela para muchos jóvenes que han venido a la orquesta. Muchachitos de 13, 14, 15, 16 años. Y han salido de nuestra orquesta a participar o a tocar con grandes músicos como Tito Nieve. Inclusive ahora uno de nuestros ex pianistas, José Rivera, estuvo en Europa con la orquesta de Chucho Valdés. Mira qué. Se graduó, estaba estudiando en Berklee y pues ya está cosechando grandes éxitos. Y estuvo en su momento con la orquesta del Rey. Empezó a los 17 años y ya José es un virtuoso del piano. Bueno, mi otro pianista, Giovanni Rodríguez, que es el gemelo cuando Richie era joven, anda por Melbourne, Australia, con un conjunto de jazz de Charlie Sepúlveda. Y pues, saben de aquí, Dios sea placido que salgan de esta orquesta. Bueno, mira, el asunto es que Richie Rey en un tiempo no fue cristiano. Y Eduardo Alvelo tampoco era cristiano en un tiempo, pero Cristo vino a nuestra vida. ¿Me entiendes? Y hubo un momento cuando le abrimos la mente y el corazón al Señor para que entrara. Y la Biblia dice que el Padre lo que quiere hacer es formar la imagen del Hijo dentro de nosotros. Nos vamos pareciendo más al Señor. Yo no creo que el Señor era tan gorda como yo. No era más flaco como tú. Ok. Pero el asunto es que la vida de uno poco a poco va cambiando. Y no es uno, no es fuerza de voluntad. No, es confiar y darle el asunto al Señor. Eso es. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros hemos ido a cánceres, hospitales, escuelas, muchas escuelas, motivando a la juventud. Ustedes saben, en nuestro tiempo estaba lo bueno y lo malo. Hoy día los jóvenes no saben qué es bueno y qué es malo. Y se meten en algunas situaciones que les pueden costar la vida. Les pueden costar la vida. Ellos tienen que saber que hay un Dios que les ama. Y que hay una manera de sobresalirse de todo lo negativo que ha pasado en sus vidas y echar para adelante. Y para eso estamos nosotros. ¿Me entiendes? Así es que, otra cosa, mira. Tú sabes cómo es. Cuando nos convertimos nosotros, ¿verdad? Recibimos palos de la iglesia. De la iglesia. De los cristianos. No, que esas congas son del diablo. Que si este y que lo otro. ¿Qué hacen metido ahí? Si están con el Señor. Bueno, lo que estamos ahí es predicando el evangelio. A gente que necesita el evangelio. Yo no estoy para estar entreteniendo a los hermanitos. Los hermanitos ya están en la iglesia. Gracias a Dios por ello. Pero ellos ya tienen la salvación. Donde hace falta es allá afuera en la calle. Donde está la droga. Donde están. Tú sabes que ahora le están diciendo a tu hijo que entre en el baño de las nenas. Porque es la misma cosa. Tú sabes. Hay que bregar. Hay que bregar. Hay que bregar. Y entonces nosotros hemos recibido mucho palo. Pero no nos importa. Nosotros vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. A salir a donde está la necesidad. A donde está la persona que no conoce nada de la iglesia. Y yo no voy a pretender que esas personas se conozcan la Biblia. Yo sé que esas personas vienen con sus cosas. Vienen con sus tatuajes. Metar por aquí. Metar por acá. Metar por acá. Un montón de cosas raras. Pero Cristo te ama. Cristo ama a esas personas. Y nosotros. La música es un regalito. Un don. Un dulcecito. Que el Señor nos vio. Que uno lo pone ahí. Y toca a la gente. Y les atrae un poco. Y ahí ellos pueden ver a uno. Y ver. Tú sabes. Yo lo que quiero es que alguien diga. ¿Sabes qué? Eso le funcionó a mí. Eso le funcionó a mí. Puede ser que me funcione a mí. Por eso es que yo digo. Maestro. Mire. La misión de nosotros es ir a rescatar almas. No es a estar en cuatro paredes. Yo voy con mi red. Como el pescador. Y voy y tiro la red. Empiezo a tocar la música. De Richie Ray. Esa música que en alguna vez. Tú sabes. Te enamoraste. Te llevó a otro sitio. Lo que sea. Y cuando los pescaditos empiezan a abrir en la red. Yo vengo y la hago. Ahí nomás. Y los trato de ayudar. Por medio de esa música. Sí. Hemos hecho unas conversiones. Pero. Voy y toco música cristiana. Como voy y toco la música secular de ustedes. Yo no tengo ese problema. Yo porque yo no soy. Este. Como se llama. Yo no soy cristino. Sí. Sabemos que eso es una herramienta. Exacto. Es una herramienta. Eso es. Es. ¿Sabes? Si yo me paro en un barrio bien malo. A cantar. Manda fuego. Señor. Me van a tirar una botella de cerveza. Por favor. Me van a romper la cabeza. ¿Me entiendes? Yo tengo que llegar ahí. A nivel de ellos. No con religiosidad. No con santurronería. A nivel de ellos. Para que ellos puedan decir. Oh. Mira que chévere. ¿Qué es esto? ¿Me entiendes? Y ahí le voy a decir una cosa. No somos nosotros. Es Dios. Amén. Como quien es Dios que pone la gracia. Y cuando tú vienes a ver. ¿Sabes? Están escuchando. Están recibiendo. Tampoco. Ahí en cinco minutos se van a convertir en los santos más perfectos del mundo. No. ¿Saben qué? Yo todavía no soy el santo perfecto. Yo todavía tengo defectos. Es como cuando pequeños nosotros. Notaban un palo para que no hicieran las cosas malas. Y volvieron y lo hacían. ¿Tú sabes? Entonces eso es lo que nosotros hacíamos. Ahora. El nueve de febrero. El sábado nueve de febrero. En el choriceo. Apuntado. Eso va a ser algo bestial. ¿Ok? Y hay un tema. Hay un tema por ahí. Que tiene el maestro. Que viene en una producción que va a sacar. Que eso está mire ahí. Por encima de los gandules. Eso está tremendo. Y le voy a decir una cosa. Ya yo le estoy acá diciendo que ese tema tiene que ser el opening de ese show. Bueno. Ese show va a estar tremendo. Vamos a tener algunos amigos con nosotros. Y bueno nada. Le pedimos a nuestro público. Nuestros amigos que nos aman. Nos han amado a través de 55 y pico de años. Y 130 y pico de producciones. Oh my God. Amén. Hoy día la gente se muere por 15 minutos de fama. Exacto. ¿No entiendes? Y nosotros somos privilegiados. Pero sabe que no es Richie. No es Bobby. No es Jardero. Es el señor que tiene un propósito. ¿Me entiendes? El señor tiene un propósito. Mira. El batallón de mi papá. Cuando la segunda guerra mundial. Él era medio neurasténico. Entonces tuvo una peleita. Una cuestión. Y a él lo metieron en la cárcel. En el stock. En el stock. En el stock. Razones. Por lo menos. Una de las razones. Es que él tenía que vivir. Porque yo tenía que nacer. Amén. Porque Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. ¿Me entiendes? Entonces. Yo dije en otra entrevista. El rey de la salsa. Big deal. ¿Tú sabes? Eso. Dios. Usa eso. ¿Para qué? Para que yo pueda. Hacer lo que él me llamó a hacer. Eso es. Y lo hago con gozo. Lo hago con alegría. No a todo el mundo lo recibe. No a todo el mundo lo recibe. Mucha gente piensa que estamos locos. Que estamos perdiendo el tiempo. Pero no importa. Porque si. Miles de gente. Han sido tocadas. Amén. Eso es así. En todas partes. ¿Me entiendes? Así que nada. Nos van a respaldar. En el choriceo. 55 aniversario. No pueden perderse eso. Eso. Todos los regalos. De día de San Valentín. Van a ser tickets de ese show. ¿Ok? En el choriceo. Eso es así. Le damos las gracias amigos. Por estar con nosotros. La verdad que. Esto ha sido tremendo. ¿Verdad? Quería que conocieran. A Eduardo Oliveira. El director de la orquesta. Del rey. Una orquesta puramente. Puertorriqueña. Puertorriqueña. De gente. Que han sido tocados. Por el amor de Dios. Y que. Ahí. Mira. Yo soy bien piqui piqui. Yo soy bien piqui piqui. Pero ahí. Empezaron medio de eso. Pero. Perseveraron. Perseveraron. Ensayo. 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 Lo que yo digo. Lo que tú quieras hacer en la vida. Nadie te lo va a regalar. ¿Me entiendes? Si estás esperando que te lo regalen. Olvídate. Los demás se te van a pasar adelante. ¿Me entiendes? Hay que meter manos. Y esta gente ha pregado. Y ahora son nuestra orquesta oficial. Y esta es la camisa de ellos. Y aquí está la cosa que dice. Orquesta del rey. Bueno. Hasta la próxima. Que Dios me bendiga. Que Dios me bendiga. Amén. Amén.